Una intensa columna de humo sorprendió a los habitantes de la zona de Polanco, luego de que la tarde de este lunes se reportó un fuerte incendio en un negocio en Presidente Mazárika a la altura de Anetol France, Alcaldía de Miguel Hidalgo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se desplazaron hasta la colonia Polanco Reforma para auxiliar en la emergencia. A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Comando, Control, Computo, Computo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México se informó que servicios de emergencias acudieron al sitio. En redes sociales, los usuarios compartieron fotografías y videos de la intensa humareda que dejó la conflagración.